Hola que tal amigos, bienvenidos, en esta ocasión les voy a hablar un poco de lo que es el Viño Verde. El Viño Verde es una variedad de vino de Portugal elaborado en la región entre Douro e Miño, noroeste de Portugal. La región se caracteriza por poseer muchos pequeños productores. Se trata de un vino con tintes ácidos y a menudo ligeramente espumoso, posee a lo que le llamamos una ligera aguja. La denominación se traduce en castellano como vino verde, indicando la extremada juventud de la uva, que produce el vino que apenas ha madurado. Se produce a lo largo de toda la costa verde portuguesa. Cerca del 11% de la producción es exportada a los destinos principales son Francia, Estados Unidos y Alemania, seguido de Angola, Canadá y Reino Unido. El Viño Verde es una denominación de origen controlada desde 1984. Por su porcentaje moderado de alcohol, es un vino frutado y fácil de beber, muy utilizado como aperitivo o acompañante. La producción se extiende desde el Valle de Cambra, ubicado al sur del río Duero, hasta las lindes con el río Miño, que forma frontera con España en un total de 48 municipios. El clima de la zona es puramente atlántico y las principales zonas de producción se sitúan en los valles de los ríos de la región, como el Miño, Limia, Cavado, Ave, Tamega y Sousa. Los productores son muy fragmentados. El 90% de ellos poseen superficies menores a de las 5 hectáreas. Se pueden observar cómo las vides se disponen en forma de pérgola de una altura de 4 metros. Este vino se ha elaborado de forma tradicional a escala doméstica. El vino sufre una pequeña fermentación maloláctica que le hace tener trazas de gas carbónico en la botella, a lo que se le conoce como aguja. A veces se le inyecta de forma artificial dióxido de carbono para que el vino tenga algo de chispa. Las castas más utilizadas para vinos blancos son las de Albariño, Loureira, Arinto, Aveso y Treizadura. Para los tintos se utiliza fundamentalmente el viñao y para los rocés el espadeiro. Como maridaje, el viño verde, al ser un vino fácil de beber, puede armonizar perfecto con platos ligeros como pescados, mariscos, ensaladas, carnes blancas e incluso sushi o sashimi. Pues ahora que ya saben qué es el viño verde, vayan a probarlo.